¿Qué es el Freydes Book? Manuela Amat, que es una cuentacuentos y una actriz local que tiene muchísima experiencia en cuentacuentos infantiles. Después, por la tarde, inauguramos a las 7 una exposición en el Gómez Tortosa de Mario Andreu, que también es de un artista local, es un artista emblemático porque forma parte protagonista de un movimiento de los años 90 en Novelda, como fue el local de la Máquina del Sur, que fue un punto de referencia importante para muchos de nuestros jóvenes de aquella época. Y hoy inaugura a las 7 la exposición en la segunda planta del Centro Cultural Gómez Tortosa. Y también en el Gómez Tortosa, a las 8, tendremos un concierto entre canciones y amigos que participan. Maite Puerto y Tomás Piqueres son los que, a través de música, a través de poemas, crearán una atmósfera muy cercana, muy íntima, y nos plantearán música de Fito Paez, poemas de Rafael Alberti, un entorno muy bonito, que además en el Gómez Tortosa se tercia para este tipo de eventos, así que invitamos a todos a participar. El sábado, por las mañanas, tenemos las jornadas de las Escoles Solidarias, también en la segunda planta, en la sala de conferencias del Centro Cultural Gómez Tortosa. Son dos charlas que vienen de expertos, profesores de filosofía, de ética, a hablarnos sobre temas fundamentales en nuestros días, sobre escuelas, sobre educación y sobre solidaridad. Habrán dos charlas, una a las 10 y otra a las 12, y también invitamos a todos los que quieran asistir y que estén interesados en la temática a asistir y a participar. Por la tarde tenemos teatro, en el Auditorio Municipal, con la obra ¿Y quién nos manda a hacer teatro? Una obra que habla sobre la idiosincracia del teatro, visto desde diferentes puntos de vista. Es una producción de amor-rop, las entradas se compran en el Alte de Palomares o en taquilla, son cuatro euros, y también está formado por artistas locales, es un grupo de teatro amateur, pero que seguro que nos harán pasar un rato muy divertido. Y cerramos el domingo con el ciclo que estamos llevando a cabo en el Club de On de cine de los 80. Cine juvenil, muy divertido, y esta vez viajaremos al futuro de aquella época, que en realidad es nuestro pasado, e invitamos a las 5 y media, el domingo, a todos los que quieran asistir a venir. La entrada es gratuita y es de la mano de la aula universitaria de la Universidad de Alicante, con la que estamos trabajando todos estos ciclos. Muchas gracias.